Y bueno, como les va amigos gamers de West Colorado, espero se encuentren super bien el día de hoy Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Horizon Zero Dawn en la expansión de The Forcing Wilds Así que estamos de vuelta con esta segunda parte de la serie en el canal Y bueno, hemos empezado nuevamente a jugar este bonito juego de Horizon con nuestra amiga Aloy Y ahora estamos adentrados en los territorios de los Banuk, que la verdad está bastante interesante gente Nos hemos encontrado con algunos animales que están mucho más galletudos, honestamente de un zarpazo nos andan partiendo el queso gente Eso la verdad, no sé ustedes, pero la verdad será algo de emérito Porque bueno, si se han perdido el primer episodio de esta expansión, dense una vuelta por el canal para que vean de lo que estamos hablando amigos míos Entonces estamos buscando a la mona esta, Aurea, que está en este lugar se supone Tenemos que encontrar algunas cosas interesantes Sí, sí, ya no puede estar muy lejos Por eso, definitivamente tiene que estar por aquí esta señora Se supone que ella es la chamán que sabe no sé qué tantas cosas Sí, escondida, hecha bolita, no sé, o está dormida, ¿no? O puede que usted está agarrando, echando un cake y nosotros aquí bien sacados de la pena la vamos a interrumpir Bueno, ni modo, le tendremos que dar unas tijeras para que le corte, sino pues así Así como va, definitivamente los Banuk ya han hecho suyos estos lugares Los Banuk, amigos míos, se han adueñado de todo esto, por lo que veo Y se ve, se ve que la civilización de ahora, a caray, ha hecho de lo suyo Ahora, esta Aurea, ok, aquí está la famosísima Aurea Cuidado, no vaya a ser una vieja loca o un loco, ¿es un loco? Pregunto de nuevo, como he preguntado mil veces Oh, si es una doña, ¿no? Háblame Háblame, por favor ¿Qué más debo hacer? Hola señora, ¿cómo está? No hay ninguna oración que te llegue Ningún sello que rompa tus ataduras Ah, ok No puedo ayudarte si no hablas Tranquila señora, aquí estoy yo Yo ahorita la ayudo Solo pido un susurro, para que me guíes Hola señora, soy yo Aquí estoy Yo soy el susurro Hombre, soy la mera polla con cebolla ¿Cómo llegaste hasta aquí? La senda fue sellada por el ánima Yo Usé uno de estos Sí, sí, sí Te lo enseñaré Sí, muéstrame Claro Solo no hagas una locura, por favor Gracias, ¿eh? Enseñamos a la doña señora Esta loca Que bueno, loca, loca no está, ¿eh? Loca, loca no está la señora Controlar el nuevo puente Se lo controlamos, mire Chequele bien, ¿eh? Póngase bien trucha Bien abusada Porque la repetición vale oro Seguro que el objetivo es el mismo Llevar la luz a la fuente Ok Creo que ya está Vientos huracanados Ahí sí me he ido Ah, perfectísimo ¿Hay alguien ahí? Sí Ah, caray ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Pero quién es? Me suena conocida la voz, ¿eh? La voz del ánima me llama Desde lo alto del tambor del trueno Por un momento Logro deshacerse De los lazos del maligno Todo gracias a ti Creo que ya sé Quién es el maligno, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Soy Eloy? Eloy Me envían al Tug Pensó que necesitarías mi ayuda No se equivocaba Ha sido una Revelación Gracias Ahora sé a ciencia cierta Que el ánima resiste Quizá juntas encontremos La forma de liberarla ¿Pero de qué? Vine hasta aquí En busca de respuestas Y todavía No he oído ninguna Siendo primero tranquila A mí me parece que tú eres la respuesta Pero por supuesto Te lo contaré todo Gracias ¿Quién es Silence? A ver, cierto Burgren dijo que quizás Sabías algo sobre un hombre Llamado Silence Que quizás trataste con él En el cónclave Cuando se pronuncia ese nombre Siempre hay secretos O a veces Desapariciones ¿Por qué quieres saber? Digamos que lo conozco He hecho cosas terribles Aunque también me ayudó Cuando nadie más podía No lo conozco tanto Como me gustaría Imagino que su ayuda Es muy poderosa Pero No la ofrece Obviamente no Nada es gratis En esta vida Por desgracia Juré ante el cónclave Guardar secretos Sobre este asunto Ah, pues ni modo No, entiendo Pero Intentamos ayudarnos Mutuamente, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Pero estaría rompiendo Un juramento Y eso No puedo hacerlo Arre, pues gracias Me voy, eh Ánima Parece que sientes algo Por esa voz Por Esa ánima ¿De dónde será? Ok Ok Curioso, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿El ánima perdida Pedía ayuda? Curioso, ¿no? Muy curioso Curioso Quería que la llevara A tambor del trueno Y así lo hice Entonces me enseñó Cómo curarla Y empezó Nuestra comunión ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo que la comunión? ¿Estabas en comunión con el ánima? Muy raro Eso está raro, eh Quería una sala Como esta Pero más grande Con un altar Fui muchas veces Para hablar con ella ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba perdida Quería me ayudar ¿Qué? Me hizo preguntas Sobre nuestra tierra Nuestra tribu Y me escuchaba Se me hace raro, gente Con sabiduría Le conté cosas Que guardaba en secreto Sobre mi familia Mis sueños Mis miedos Nunca se cansó de mí Nunca me juzgó Interesante Nos hacíamos compañía Muy interesante ¿Pero qué es el ánima? Oh, yeah ¿Qué crees que es el ánima? Ya veo No eres Banuki No estás familiarizada Con nuestras canciones No Para nada, amiga No conoces la luz azul Es la que lucha Para sobrevivir En nuestros corazones Y mueve a las máquinas Es la vida En su esencia más pura ¿La armonía? La armonía ¿What? Mientras más se enfurecen Las máquinas Más se apaga Esa luz Y los espíritus Que mantiene Se quedan varados Eso es ella ¿Un alma perdida? ¿Un alma perdida? Privada de lo que necesita Está sola Olvidada No sé por qué Pero tengo mis sospechas Debemos ayudarla No sé si lo entiendo Pero quiero hacerlo Es todo lo que he pedido Muy bien Gracias Le entramos duro ¿Y el maligno? El maligno ¿Qué sabe sobre él? He hablado muchas veces Con el ánima Primero aquí Luego en tambor del trueno Ajá ¿Y luego? Siempre le para Me dijo que la estaba atacando Algo invisible A los ojos de los mortales Algo Malvado Ok Lo llamó maligno Dijo que necesitaba su poder Para cumplir sus designios Me suplicó ayuda Si era necesario Debía buscar una forma De destruirla Para que no pudiera usarla Ok Eso es raro Hasta ahora Ok Muy bien La última vez Sí ¿Qué te impidió Llegar al ánima Cuando te pidió ayuda Acudí a Aratak Esperando que pudiera Protegerla Pero no le creyó De seguro Pero seguíamos en guerra Contra los Karya Y antes de llegar hasta él Valió que eso todo ¿No? Los cernícalos Del rey Soloco Me atraparon Y me llevaron Encadenada a Meridian ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió? No pude volver al tambor del trueno Hasta mucho después De la liberación Hasta el último deshielo No manches ¿Entonces volviste A tambor del trueno? Esa fue La expedición fallida Vi el funeral No manches Sí Cuando al fin Firmamos la paz Con los Karya Aratak y yo Reunimos un Wiraq De grandes cazadores Para vencer al maligno Ok ¿Y qué pasó? Pero La puerta de tambor del trueno Ya no estaba Ahora había otra Que no podíamos cruzar Y muchas máquinas Ok Nos aplastaron Arata coordenó la retirada Habíamos perdido Los mejores En la nieve No manches Los abandonamos en la nieve Mientras huíamos ¿Tan fuertes estaban? ¿Qué pex? No pudimos Ponernos de acuerdo Sobre que hacer Y decidiste venir aquí Así que vine aquí Con la remota esperanza De volver a huir Al ánima Y lo hice gracias A ti Muchas gracias señora Muy bien Entonces A ver si entiendo Oímos dos voces La de un ánima capturada De algún modo Por la otra voz A quien llamas El maligno El maligno Sí Sea lo que sea El maligno Influye en las máquinas Y las vuelve más peligrosas Quiero saber cómo Yo también El ánima Y el maligno Están en una montaña Tambor del trueno Porque no vamos hasta allá Y descubrimos qué significa Porque está tapado Tambor del trueno Es peligrosa Más de lo que imaginas El maligno Bloqueó el acceso Ah pero yo tengo Con queso las gordas No te apures Aratak no nos dejaría ir Al ser el caudillo Controla el paso a la montaña Y jamás escucha razones Necesitan un caudillo nuevo Con esa idea seguro Que hacemos muchos amigos Dijiste que eres cazadora Y apostaría Que no eres una común Ah caray Me están diciendo Que voy a ser caudillo De aquí o qué Aunque seas forastera Además Aratak No podría rechazar El desafío Si fueras conocida Entre el Wira Espera No 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 Espérame no Tranquila Tranquila Ya ven Les digo Yo no quiero ser caudillo Y menos de unos Banuk Que no me aprecian Exacto Pero quieres ir A tambor del trueno ¿Verdad? Si Ya escuchaste al ánima Estás sufriendo Atormentada por el maligno Híjoles Creo que no me están saliendo Las cuentas amiga Entonces Cuando sea libre De sus ataduras Por fin pueda darte Las respuestas Que buscas Ajá No lo puedo creer De acuerdo Se va a ser caudilla La doña esta ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Wira Todo lo que vales Gana en los terrenos de casa Mata a los bandidos ¿Qué? Mata a los bandidos Que acechan en el tajo Oh Habla con mi amiga Seculi Si la ayudas Seguramente Se fijarán en ti ¿Hay un cuello largo Por la zona? Sí En las figuras glaciales Pero Lleva generaciones Congelado ¿Qué tiene que ver Con todo esto? Hombre Tú tranquila Tú tranquila Yo nerviosa Cuando llegue la hora De arrojar tu lanza A los pies de Aratak Yo estaré ahí Para respaldarte Amos cánico Aquí estaré Si tienes alguna duda Sobre el desafío Amos cánico Una cosa más En esa caja de ahí Hay un arma Como la mía Llévatela Quizá te resulte útil ¿Un arma? ¿Un arma? ¿Una nueva arma, gente? A ver Toma la lanzatorme ¿Qué? A ver Vamos viendo ¿De qué se trata Ese asunto? Oye, no Pero tranquila Tranquila No necesitas subirte tanto Toma la senda de chamán Gracias ¿Qué? A ver, a ver A ver ¿Cómo está el asunto Aquí? A ver Caja de tesoro A ver Caja De lanzatormentas Banu A la bestia A ver ¿Y cómo está Ese pex? A ver Esa cosa Esta arma Dispara proyectiles Cargados Los proyectiles Con proyectiles Acumulan más carga Y provocan Daño A su máquina Ok Ok Suena bien Suena bastante bien Un cuello largo Si Aún funciona Se pudiera Encerrado en vuelo Cayó hace mucho Pero los carroñeros Acaban de empezar A ver si se ve Ok Por fin llegamos Al cuello largo Voy a más o menos Ver por dónde está El asunto ¿Qué es eso? Fuera 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 Ok Encuentra la pieza De cuidado Matriz Estabilizador Y activador A la bestia Ok La primera pieza Está por aquí En estos menes Cuidado con eso Cuidado con eso Oh la bestia ¿Qué es eso? Ok 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 Definitivamente Tenemos que Deshacerme Esa cosa Yo tengo La mejor forma Cuidado 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 Ya no tienes Para aprentar Tus porquerías Ah Se murió Vamos Temen Cuidado 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 Un Uóh Oóh Uóh Oóh Oóya Vista Oh Ugie Ok Morido Morido Que pex Baja lo suyo gente No se ustedes pero Baja lo suyo y tu mono Ok Vamos por la pieza que nos falta Ah la viste Ok Me estaba esperando Me estaba esperando Le metemos su Orale Le metemos su bueno Estabilizador de Cuellilado Gracias Y que había aquí Yo vi algo mas aquí adentro De hecho pensé que esto era lo que A ver Oh brillo azul Gracias 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 Perverso Perverso gente Ok Vamos por la última pieza Para ya recuperar el Cuellilado Porque esto se está poniendo bueno Venga Que se tiene el último A ver A ver A ver Ya muérete mono Se va Se va No se me va Te bajas Muertísimo Bien A ver Es todo caray Ya con las piezas de Cuellilargo Ahora si nos largamos Ya llegamos Entonces Primero conectamos esta cosa Conectar Bueno La otra pieza ¿Dónde es? ¿Aquí abajo? Vale Es que es aquí ¿Y el otro? Aquí mismo ¿No? ¿Es arriba? Creo que es arriba No sé por qué Pero creo que es arriba Así va a ser aquí Miren Y lo ponemos Ahí está Dime que lo controlamos Bien Oh la bestia Cuidado Mejor brinca Y jala Excelente Lo echamos a andar Amigos No sé cómo Lo hicieron Para bajarlo Salta a la espalda No me vengas Corre 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 ¿Querén aquí? Era ahí Charros ¿No hay otra? Ya no alcanza aquí Ya no alcanza aquí Pero Allá se alcanzó Vamos De volón De volón De volón De volón Pimpón De volón Pimpón De volón Pimpón De volón Pimpón 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 Me viene Me viene Me viene No me digas Es un buen lugar Quítate Quítate Órale Carajo ¿Viene? ¿Viene? ¿Le brincamos? ¡Ríjole! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Ahora solo tengo que llegar a la raza ¡No me vengas! Móndrigo Hijo de su mamá Míjale, ¿sí? Es todo, Eloy Te la rifas como los grandes Excelente Y furula Urula este asunto ¡Excelente! Excelente Ya tenemos el control De todo este lugar Muy bien Si libero al Coyilargo Llamaré la atención Del Wira Cuando se sepa Sí Eso es definitivo Eso es definitivo Vámonos Siempre me ha gustado Ser el descuidado Ese Pem Que se avienta Chabrocho 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 A ver Me dijeron que hablara Con esta señora ¿Sí? Es una buena perspectiva De lo fugaces que somos En un mundo tan grande Desde aquí ves Nuevamente Ok Sí Sí Ah Ok Pigmentos que nadie ha visto Ok Dijo que me ayudarías A llamar la atención De un Wira Ahora actúa De forma extraña Pero he bebido pintura Para pasar una ventisca No sé quién para juzgar Haré que llames la atención Si me traes los pigmentos Que necesito para mi obra Ah bueno Eh ¿Dónde hay pigmentos? Esos pigmentos Que necesitas ¿Dónde los busco? Las alas se acumulan En los bordes De los géiseres Y aguas termales Los cristales En rocas Y riscos Ok Y luego ¿Qué significan? Oh Hay un caldero aquí gente Muy bien Ok Creo que tengo un pigmento Caja recompensa De pigmento coleccionable Ah su máquina Oh no No tengo pigmentos Olvídenlo Tú y tú son amigas Por lo que veo Pinto lo que siento ahora No como eran las cosas antes Obria lo entendió La mayoría de los Banugno Me habrían exiliado Si no hubiera obligado A Arataka A aceptarme en su Wira Ok Veré que puedo encontrar para ti Busca colores brillantes Un estallido de color Entre la nieve La roca O el metal Algo que sea su recompensa Pero yo también te recompensaré Ah bueno Gracias eh Ah bueno Andaba con el pendiente Muy bien Encontramos el Desgraciado campamento Ahora si Shoo de aquí Shoo de aquí mono ¿O prefieres la muerte? Bueno Tú escogiste la muerte amigo Creo que allá hay alguien Allá está Uno Marcado 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 Hasta otro por allá Marcado Muy bien Uno es mero montón Muerto Ahí mero Moridos Moridos los dos Ok Otros dos De aquel lado De este lado No hay nadie Ah chihuahuas Se me hacen muy poquitos Honestamente Ah no Ya están saliendo Los demás Miren Muerto Conjón Me vengan Llegando Miren Caramba Me dan A ver Sus máquinas Son un buen Cuidado 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 Muerto 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 Voy a destrozarte ¿De veras? ¿En serio? Cuidado ¿Qué pex? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pex? Muerto Muerto ¿Uno? Muerto ¿Otro? Muerto ¿Otro? Bueno Lo vas a sentir Muerte Impacto crítico Muerte Gracias ¿De dónde? ¿De dónde? Muerte 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 ¿Otro muerto? ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? A ver Muertos Buenísima Buenísima Los tres A ver A ver A ver Aquí está la idea De los bandidos Quiero pensar Ah la bestia Que va a salir Encuentrenlo Y matenlo Ok 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 Tengo que empezar A incendiar cosas Da la cara La cara Mirado eh No No Si se hizo un hecho Baja un buen Baja demasiado Baja demasiado Definitivamente Tenemos que usar esto No manches No manches Uy 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 Ojo eh Ojo ahí eh Muertos Ah la bestia Tiene una vida Súper larga Este men Estoy seguro Que si le aviento fuego No le va a hacer nada ¿Verdad? Ah la bestia No No le hace nada Vámonos Uy No manches Uy No manches Córrele 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 Está fuerte El men Este Está fuerte Está fuerte Tengo una bala Con tu nombre Una bala Con mi nombre Seguramente Epex Falta blandita Muérase Ya no volverá A quemar nada más Dios Cuanto aguante Gracias El arma de fuego Podría ser de utilidad Si Matar a los bandidos Pero ya Ah son más Me estás diciendo Que son más Tengo la altura Tontos Las patas Mira Como menos Ok Empuja medio raro La señora Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar? Despídete Uf Medio intenso Pero se pudo Vientos huracanados El Wirax Sabrá pronto Que acabé Con los bandidos Seguro que mi nombre Suena por todo Con fin del canto Definitivamente Tal vez Tal vez No Tal vez No A ver ¿Qué me falta? ¿Ya? ¿Ya de una vez? Mira Con fin del canto Para Para ahora sí Ya meterle sus pataditas En la cabeza A este men A ver A ver A ver Esperen Tengo La última De aquí Vientos Oh Todas las habilidades Frondo igual Gracias Muy bien Muy bien gente Esto se está poniendo bueno No sé por qué Bebí eso Si lo que quería beber Es esta cosa de acá No sé por qué Carambas Lo bebí Pero bueno Amigos míos Hasta aquí vamos a dejar Este bonito episodio Espero les esté gustando Esta serie No se les olvide De seguirme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Si suscríbanse al canal Compartan con sus amigos Dejen su like Que no les cuesta nada Y activen la campanita De las notificaciones Para que todo lo que estamos Haciendo en el canal Les llegue en el momento Ya sea estos nuevos videos Las series que estamos haciendo De Valheim O los streams que hacemos Durante la semana Caíse Caíse men O los streams que hacemos Durante la semana Para que no se los estén Perdiendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima